En este último bloque de Huellas en el Escenario, Paula Guete nos cuenta cómo surge el grupo Teatro Alvear y los talleres de comedia musical que funcionan desde el año 2010 en esa localidad. No da la misma patina por el mismo carácter, pensándote mejor que más por la misma y sin amor. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que tú, por eso tengo los mismos derechos que tenemos. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que tú, por eso tengo los mismos derechos que tenemos. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que nadie y nadie. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!